Es el mismo, es San Antonio de Padua, el que intercede por las solteras, dicen ellas. Si ahorita le dan una vuelta por la capilla, van a encontrar muchos paquetitos de 13 monedas que traen las chicas de la zona o que están en el obviazgo y que en las tradiciones se dice que San Antonio es un buen lazador para poder encontrar a su pareja verdadera. Y bueno, pues qué bueno que sea a través de una fe que puedan tener la experiencia de formalizar una familia, que eso es lo más importante, ya que la familia es la que pueda generar un cambio social realmente de nuestro país y de nuestro mundo. Muchos. La verdad es que le puedo asegurar que lo que platica la gente de nuestro patroncito es una imagen pequeña, pero es muy milagrosa. Y se han encomendado mucha gente enferma, encomiendan a sus animalitos que se pierden, a sus hijas o hijos que son de Estados Unidos, que no los encuentran. Y está lleno, lleno del milagrero que le llamamos, donde se encuentran todas las intenciones recibidas por San Antonio. Hay cientos de cositas de gratitud a mi patrón San Antonio. O al contrario, un aprecio a que hayan venido a esta su casa para que podamos seguir fortaleciendo nuestras tradiciones y sobre todo la fe de lo que significa de los pueblos. Algo muy importante que deben tener nuestras familias es esta incorporación a tener a nuestros hijos un porqué de la vida, un proyecto de vida que sea algo más arriba que uno mismo confiar en el hombre, que eso no tendría mucho futuro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.